¿Cómo son los polluelos de avestruz? Los polluelos de avestruz nacen con un plumaje de color marrón claro con manchas oscuras que les sirve de camuflaje. Son capaces de caminar y correr pocas horas después de salir del cascarón, pero permanecen junto a sus padres durante varios meses hasta que se independizan. Los polluelos se alimentan de insectos y plantas que les proporcionan sus padres, y crecen muy rápido hasta alcanzar el tamaño adulto a los dos años de edad.